Música Se suena que lo que digo, que van los ladrones, se presentan a una casa y están robando Y de repente llega la policía Entonces, pues uno de los ladrones dice, chacho, viene la policía Y dice, vamos a saltar por la ventana Y dice, pero tú has visto que estamos en un piso número 13 Y dice, me vas a unir ahora con supersticiones, maricón Se casa una pareja y se van de viaje de novios a Cuba, por ejemplo Van a Cuba, tititiri, tititiri Bueno, en fin, que ven en Cuba un cartel Que pone el espectáculo de las bailarinas del negro José Jorge, Jorge, no Jorge José Del negro Jorge José No, es José A. Seca De todos los santos Como, como Fro En fin, pues vamos a ir a verlo Venga, va, que estamos en un viaje de novios podemos Van a verlo unas chicas muy monas bailando Tititiri Levanta los pies Había una mesa en el escenario También las piernas Había una mesa Está más largo que el chiste de mis tetas, eh Es muy largo el chiste Había una mesa en el escenario y de repente Sale al escenario un negro Guapo, alto José Jolegas Yo tengo una onda, se cuida José José Bueno, en fin Tal Y Tres nueces Se Baja los pantalones Una Un gran Pene De más de 30 centímetros Más que Nacho Vidal y yo Juntos En fin Y Parten las tres nueces Maravilloso Bien El matrimonio que está de viaje de novios Cumplen Las bodas de oro Y dicen Vámonos a Cuba A Chancho ¿De Chancho? ¿Estás de qué? De Mairena Chancho Vuelven a Cuba A comer fruto recto Parecido Vuelven a Cuba Y ven Un cartel Un poco más de lujo Un poco bastante más de lujo Las bailarinas del negro José ¿Qué ves bailar? Ni has tomado la posquera alzheimer ¡Ole, checho! Y si Lo vemos Tantos años después Venga, va Y van Ven a bailarinas Que es así Gran joven Ella sí que sí Bailando Y Sobre la mesa Sale Un Negro Con canas Pero Seguía fuerte Este tal Saca su gran pene Y Parte Con su pene Dimenso Tres cocos Ole 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 Y se van después a verle al negro José Va la mujer Oye Cuando vinimos hace muchos años A verle ¿Y por qué partías antes Tres nueces Y ahora tres cocos? Y le dice el negro Es que con la edad perdemos vista Es que con la edad perdemos vista A ver si tú ahora estamos en Andalucía plena Y había ahí una monjita que quería ordenarse en monja En el convento de la virgen del abrigo de pana Entonces Esta es la superior explicándole Dice Pues veramos a esa Dice tú Ahora Va a ser una monja Que Que no puede Ya tener contacto Con tu Tu vida anterior No va a poder hacer Lo que tú hacías antes Ni Ni nada de nada Dice Esto es una nueva vida Tú ahora Te metes aquí en el convento Y va a pasar A ser La esposa de Dios Y por tanto Como ya eres la esposa de Dios Debes tu vida A él Y nada más que a él Y a la orden Del abrigo de pana Entonces Pues vamos a A ponerte un nuevo nombre Para que empiece una nueva vida Y aquí pues las monjas Tenemos una En esta orden Tenemos una Unas normas Tenemos una urna Que está llenita de nombres Y tú coges uno al azar Y el nombre que te toque Ese va a ser tu nombre ya Para el resto de tu vida Mientras estés aquí a ordenar Y dices Muy bien madre Muy bien Mira que esto Para parecer divertido ¿No? Dice Pues venga A ver Rosario Olvídate ya de tu nombre Sí 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 Hermana Sí Venga Coge un nombre Sí Ya Coge el nombre Pues mire Me ha tocado Rita Dice Pues nada A partir de ahora Va a hacer Zorrita Ay hermana Por Dios Por Dios Se lo pido Pero como voy a hacer Zorrita Dice Yo que Acaso Yo que se van a hacer A mi otra hermana Y locura Y todo No puede ser Que yo pueda Coge otro nombre Hermana Agusté una excepción Dice Pues hija La verdad es que Que mala suerte Que has tenido Que te ha tocado Ese nombre ¿No? Dice Venga Por esta vez Valga Valgame Por esta vez Que va a coger otro nombre Entonces coge otro nombre Y sale Y le sale Raimunda Dice Pues nada Ahora va a hacer Zorraimunda Moraleja Quédate con los primeros Mal vale Rita En mano Que Raimunda Que Raimunda Un cartero Tras 35 años De profesión En el mismo barrio Tal Pues se jubila A los 35 años Y Pues En todos Perdón En todas las casas Pues Por ser su último día Le hicieron Muchos regalos En uno Una caja de puros En otro Muchas cosas Y en la última cosa En la última casa Perdón Le Le recibe Una Chica Relativamente joven Veintipocos Una chica Relativamente joven Con un camisón negro Semi Transparente Que Le hizo Al cartero Entrar en la casa Lo tumbó en la cama Ella Hice un striptease Y bueno Y después Pues Hicieron el amor Una y otra vez Un par de horas Y luego pues Como era Él había acabado su ronda A pesar de todo Bastante Pronto Pues La mujer le puso Un desayuno Con churros Café Con churros Y Debajo de la Taza de café En el plato Había un billete De 10 euros Quería agradecértelo todo Pero Estos 10 euros ¿Por qué? Bueno Es que Es lo que tiene Mi marido Me lo mandó Mi marido ¿Cómo que te lo mandó Tu marido? Sí Es que Me dijo Dale 10 euros Y que le follen Pasando Esto es una argentina Que está en la estación De Renfe Y pregunta Perdona ¿Podés decirme A qué hora regresa El tren De Madrid? Y le dice El señor De la repasión Perdone Pero Viene de morado Dice Lindo color Pero podés decirme A qué hora regresa Un Uno con deficiencia Intelectual Tal Que Tiene un móvil Ahí Super Guay Y estaba Super contento Con su móvil Un móvil Tengé Última generación Qué bonito Y entonces Una chica de estas Aprovechadas Que está buenísima Dice Bueno Sansona Sansona Dice Sansona Monumento Le voy a timar A este pobre chico Y dice Me das el móvil Y el otro No te le voy a dar Y Y dice Venga hombre Y te enseño una teta Que no te le doy Hombre Que no te le doy Venga Y Te enseño la otra Te enseño las dos No hombre No te voy a dar el móvil Bueno pues Te dejo tocarla Si quieres No te lo voy a dar Así que Dice ¿Y si te la chupo? Y el otro Hombre Si me la chupas Venga va Y entonces la tía Pues nada Se pone al tema Parece un caballo De bonanza Pero no es Se supone que es otra cosa Y luego dice Bueno Bueno me das el móvil Y dice Venga va Seis Tres Tres No te voy a dar el móvil 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 No te voy a dar el móvil